hola bienvenidos a mi cocina y mucho más hoy vamos a preparar un jugo de manzana verde apio y nopal ideal para bajar de peso es excelente para personas que sufren de estreñimiento así que si tu meta es bajar de peso de una forma natural y al mismo tiempo quieres cuidar tu salud tu cuerpo es perfecto ya que además de quemar grasa limpia riñones y disminuye la presión arterial estos ingredientes son poderosos es un jugo muy sencillo y te quedará sorprendido al ver los resultados las porciones que necesitamos para el jugo es una manzana verde de preferencia utiliza manzana verde ya que posee más fibra saludable también te puede ayudar a equilibrar niveles de azúcar en sangre y si tú tienes colesterol también es muy buena la manzana para bajar el colesterol así que es una manzana dos tallos de apio una penca de nopal aquí a este ya le quité las espinas cómpralo con las espinas así tal y como están estas mira porque si lo compras pelado pierde muchas propiedades y se oxida el día que lo uses le quitas las espinas para que no pierda propiedades necesitamos dos tazas de agua opcional jugo de limón pasaremos con la preparación empezaremos cortando el nopal en trozos más pequeños para ponerlo al vaso de la licuadora el nopal tiene muchas propiedades entre ellas calcio hierro aluminio sodio magnesio otro ingrediente muy interesante que tiene es fibra soluble que resultará excelente para combatir el estreñimiento el buen funcionamiento de tu estómago y además te ayudará a bajar de peso aquí estoy agregando en el vaso de la licuadora el nopal también vamos a cortar por aquí la manzana es una manzana quédate hasta el final del vídeo para que puedas ver cómo te lo vas a tomar te voy a explicar este jugo es un gran aliado medicinal ya que se le atribuyen grandes beneficios para fortalecer el sistema inmune ya que tiene propiedades antioxidantes tienen vitamina c pero uno de los más grandes beneficios que te aportará este jugo es que va a regular tu funcionamiento digestivo tiene poderosos efectos para bajar de peso así que te lo recomiendo mucho ya pusimos aquí el nopal y la manzana cortaremos en trozos más pequeños los tallos de apio este apio es muy recomendado para personas que quieren bajar de peso tiene un alto contenido en fibra también personas que sufren de presión arterial o de estreñimiento como decíamos es muy bueno el apio el apio aparte de tener alto contenido de fibra también tiene potasio el potasio estimula la producción de orina lo que te va a ayudar a combatir retención de líquidos y a eliminar toxinas así que este jugo verás que te va a dar también una sensación de saciedad lo que evitará que quieras estar comiendo mucho es tan sencillo preparar este jugo ya nada más le vamos a poner por aquí dos tazas de agua y lo vamos a llevar a licuar trata de licuarlo muy bien porque el apio tiene mucha fibra y hay que dejarlo que licue perfectamente si te das cuenta puse por aquí algunos hielitos hace calor lo quiero bien frío mira queda un poquito espesito pero está bien trata de no guardarlo tómatelo inmediatamente ahora cómo te lo vas a tomar lo vas a tomar media hora antes del desayuno si no puedes tomarlo en el desayuno lo podrías tomar en la noche antes de dormir verás que en una semana vas a empezar a sentir tu vientre más plano te vas a sentir mejor te recomiendo muchísimo que hagas este jugo porque realmente vale la pena por aquí te decía opcional si le quieres poner jugo de limón le podrías poner la mitad del jugo de un limón y si no con esos tres ingredientes sería suficiente para que puedas ver resultados voy a mezclarle un poquito para que el limón se distribuya bien prepáralo fresco cada día cómprate todos los ingredientes para la semana tómalo por dos semanas y de alternando con otros jugos te voy a dejar varios acá arriba son muy buenos tenemos muchos remedios muchas cosas en el canal que te ayudan a bajar de peso y que son muy saludables muchas personas han visto resultados tienes que verlo en los comentarios así que ahora lo que nos hace falta solo es probarlo a ver qué tal sabe es muy refrescante el limón si le da el toquecito acidito estoy probando un poco del que no le pusimos limón sabe un poquito dulcecito refrescante pero me gustó más frío así que te recomiendo mucho que le pongas los hielitos tómate lo verás que te va a ayudar mucho déjanos tus comentarios para ver cómo te fue para que otros se beneficien también con los comentarios que tú dejas me despido espero que te haya gustado este vídeo dale like suscríbete subimos un vídeo cada semana muy bueno muy interesante así que no dejes de suscribirte no se olviden que están aquí en mi cocina y mucho más